Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido?